Juan Domingo Lovato es compositor e instrumentista. Desde niño se entregó a la música, al órgano y piano. Sus pasos, que recorrieron todo México y parte de Europa, ahora se apoyan de un bastón que le permite seguir sus funciones de docente en la Escuela de Música Sacra. A sus 93 años de edad, sentado desde un sillón de su casa, abre el baúl de los recuerdos y su presente. Estudié en Morelia, allí nací, y desde los 10 años, aproximadamente 10 a 11 años, me escogieron que andaban seleccionando niños que fueran al coro de la catedral de Morelia. Y desde entonces cantaba, y algo debieron haber visto, que posiblemente iba a desarrollar algo de música. Y fue cuando ingresé a la Escuela de Música de las Rosas. A la edad de 15 años empecé a estudiar composición. Y de allí para el Real, ya fue cosa mía, en piano, en órgano, que fueron los principales instrumentos que practiqué. Mi trabajo lo he desarrollado aquí en Guadalajara. Había muchas academias de piano, entre la de Aurea Corona, que todavía existe, aunque ella ya no existe, y varias otras academias. Y me invitaron a trabajar a tal grado de que, pues, me establecí definitivamente. En el Museo del Estado estaba una institución que se llamaba Bellas Artes del Estado, que regenteaba el licenciado José Guadalupe Hernández. Hernández, el más grande de los señores. Y sabiendo que yo estaba aquí, me invitó también a trabajar, más o menos por el año de 50. Y se daban las clases allí en el museo que está contra la esquina de la catedral. Aunque era muy incómodo porque allí estaban, pues, todas las artes plásticas. Modelado, pintura, escultura, teatro, y todo allí metido. Pero, pues, llevaba, pues, esa denominación de Bellas Artes del Estado. Solo hasta el año como de 50 y tantos, se daban, 52, 53, que me tocó ser el primer director de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Y ya entonces se separaron artes plásticas de música y de modelado y de todo que la universidad acogió en diferentes edificios y en diferentes lugares. Así es de que he visto crecer, pues, tanto a la Escuela de Música de la Universidad, como a las academias particulares, y tanto más a la Escuela de Música Sacra, que hasta la fecha se le sigo yendo una vez a la semana. Sí, me voy todo y una clase cada ocho días los jueves. Dos horas, dos o tres horas en la mañana. Quizá haga 50 años que fui a Europa. Como el Instituto Goethe, yo llegué a, ya siendo director de la Escuela de Música de la Universidad, más o menos como 30 años. Hubo mucha relación con ese instituto para traer músicos de Alemania que venían a dar conferencias o eran pianistas o eran especialistas, conferencistas. Total, que la relación con la universidad fue muy intensa. Y entonces, poco a poco se fue estudiando la posibilidad de que fuera yo a Alemania. Y veo como muestra la cantata México, creo, en sí, y algunas otras obras. Y las presenté en las escuelas principales desde Hamburgo hasta abajo, Múnich. Entonces, pues fue un viaje no de placer, sino más bien de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!